Música Si te vas a marchar, no lo puedo evitar Y me vas a dejar, en esta soledad Yo no quiero llorar, pero llegó el final Por eso antes de partir, yo te voy a gritar Que te quiero, que te amo 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 ¡Gracias por ver! Si te vas a marchar, no lo puedo evitar Y me vas a dejar, en esta soledad Yo no quiero llorar, pero llegó el final Por eso antes de partir, yo te voy a gritar ¡Que te quiero! ¡Que te amo! ¡Que te quiero! ¡Que te amo! ¡Que te quiero! ¡Que te amo! Que te quiero, que te amo 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 Que te amo Que te quiero, que te amo Que te quiero, que te amo, que te quiero, que te amo, que te quiero.